El Rift Hotel Chelsea está situado en Nueva York, a solo 15 minutos a pie de Times Square. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado. Algunas tienen en baño. La ropa de cama está incluida. El Rift Hotel Chelsea dispone de recepción 24 horas, jardín y terraza. El hotel sirve café y té a diario. Este alojamiento está a poca distancia a pie de muchos sitios para comer. El hotel se halla a 400 metros del Madison Square Garden, a 700 metros de la Plaza Herald de Square, a 1,7 kilómetros de Chelsea Market, a 5 minutos a pie de Highline y a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.